CNS Noticias está con la comunidad. En el parque del barrio Diablos Rojos en Tuluá, dejaron colocando una rama talada desde el mes de octubre del año pasado. En CNS Noticias le contamos cuál es el llamado que hace la comunidad. Según residentes del barrio Los Diablos Rojos, durante una jornada de poda de árboles se dejó esta labor a medias y ahora los vecinos hacen un llamado urgente para que concluyan con la tarea y evitar un accidente. Más o menos como en el mes de octubre vino una entidad, no puedo asegurar qué entidad fue, pero sí vinieron haciendo corte de ramas, como una jornada de arbolización, cortando ramas por toda la transversal y de hecho a este parque también le pusieron la mano, pero así mismo dejaron una rama gruesa en alto riesgo. En la noche y en la tarde se destaca que los niños vienen aquí a jugar y pues están en riesgo de que de pronto ese tronco de árbol le caiga a algún niño. La comunidad se encuentra preocupada por la seguridad de las personas que hacen uso recreacional del parque.